El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Cabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. It's time to hit him. Right now. Es el comienzo de algo muy peligroso. Amado, ¿no? No tiene lo que necesita. No suena como tú. Abuel Carlos trae buenas oportunidades, licenciado. Quiero una cabeza en el champo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Ay, carajo! Todos estamos aquí por una razón. Que Me voy a ir. ¡Suscríbete al canal!